La Red ATV visitó varias comunidades de Chuquisaca, centro donde la cosecha de agua se convirtió en una práctica diaria. El viaje inició el martes 13 de diciembre con una caravana de cinco movilidades que partieron desde Sucre. El objetivo, conocer las regiones donde está en vigencia el proyecto de gestión integral del agua, financiado por el Betas y la Cooperación Suiza. La primera parada fue en el municipio de Alcalá, ubicado a 186 kilómetros de la capital del estado, lugar donde el embajador fue recibido con una guirnalda de flores cultivadas en el lugar y una pequeña copa de quirusilla. Realmente que usted ha dado un buen apoyo al municipio y ahora lo va a poder ver el resultado. El tema de la reforestación y eso está abasteciendo aquí al centro poblado en el tema agua. Para este municipio, 120 familias se encargaron del cerramiento o cercado de siete kilómetros. Cinco familias son las directas beneficiarias. Los caminos carreteros entre municipios se encuentran asfaltados en un 80%. Sin embargo, para llegar a cada comunidad, la distancia y complejidad se incrementaba. En Villa Serrano, la tierra del Charango y Tomina, se promueve también la siembra de agua con bosques y plantas nativas y exóticas y la implementación de nuevos sistemas de riego para la agricultura. Ambos municipios trabajan en conjunto bajo el proyecto Micro Cuenca Tomina-Villa Serrano, municipios que se vieron afectados por cambios climatológicos, la gestión 2016. Hemos tenido pérdidas cuantiosas de producción. Hablamos en papa, en maíz, en trigo. Hablamos de la parte frutal. Durazno, por ejemplo. Mire, yo le diría, son por dos oportunidades en la siembra grande y en nuestras mizcas. Ha tenido que sufrir inclemencias. Los directos beneficiarios son capacitados para luego sembrar nuevos árboles, proteger las vertientes de agua y resguardar los bosques o áreas de reserva forestal que se van creando. En algunos casos, cada comunario resguarda de dos a tres hectáreas de espacio protegido. Mariano y Elsa practican esta siembra y utilizan tres tipos de riego para sus productos, que mejoraron su alimentación y ya los comercializan en varios municipios. Hemos ido a capacitarse a cesarnos con los pinos. Todo lo que me han ido a aprender, he aprendido y para volver aquí a mi comunidad, para ir a hacer las visitas, a enseñar también cómo se deben manejar las plantas. Llegamos con agoteo. También hay asperzo de ahí, sí. Verduras ahorita está llenito allá abajo. Pero yo tengo buena venta porque me llevan hasta que se lleven hasta Santa Cruz, se llevan las verduras que yo llevo a Tomina. Algunos percances se suscitaron durante el viaje en caminos pedregosos o pendientes que obligaban a reducir la velocidad. Sin embargo, la visita a los tres municipios y las comunidades que trabajan con la Embajada Suiza y gobiernos municipales fue concluida exitosamente. El embajador evaluó cada uno de los lugares para poder elaborar una nueva estrategia de cooperación para las gestiones 2018-2021, destacando que el país es el más afectado por los cambios climáticos. Me llevo tres cosas. Primero, sí hay un trabajo fuerte en los últimos siete o ocho años por diferentes proyectos en la capacidad de mirar hacia el futuro, mirar hacia sus desafíos. Segundo, lo que me gusta mucho es también la participación de la población local. Al final, sin participación de la población local no se puede lograr algo. Y el asunto, como dije, de la infraestructura de todo el riego y agua, el asunto de la participación. Y al final también tener realmente un logro, un logro al final en el sentido de apoyar las condiciones de vida de todos. El tema de la preservación de agua estuvo latente por la escasez del líquido elemento en capitales de departamentos. El panorama no fue similar gracias a la implementación de sistemas preventivos de reforestación a largo plazo en los municipios de Alcalá, Villa Serrano y Tomina, donde las vertientes de agua continúan fluyendo y son la fuente principal de riego en su agricultura y la cría de animales. Gracias.